Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes en estudio y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan con Noticias del Medellín. Así es Medellín, los saluda desde el Teatro Casa Central de los Sueños, ubicado en el centro de nuestra ciudad. Y es que desde este lugar les quiero contar que aquí tenemos un plan diferente para celebrar Halloween que se acerca, pues será el próximo jueves 31 de octubre. Dos obras muy especiales que presentará este teatro y aquí les cuento de qué se trata. ¿Pero cómo que no existimos? Los disfraces y las obras de teatro que reviven las tradiciones y los mitos antioqueños son la apuesta del Teatro Oficina Central de los Sueños para la celebración de Halloween. Por eso, presentarán una variada programación gratuita durante este día. No se les olvide, desde la una de la tarde hay programación para todos, para que vayan, hagan sus pintacaritas y reciban sus dulces para que tengamos una actividad bien chévere. Ay, entonces se van a armillar de este pueblo descreído. El animero y la niña Belén son las dos obras que se presentarán durante esta celebración. La primera obra en el Teatro Lido y la segunda en la oficina central. Es una adaptación del cuento de Tomás Carrasquilla, que creemos que es pues muy a propósito para que los papás puedan sacar a sus chicos y tengan un plan bacano de teatro el día de los niños, ¿cierto? Que es especialmente para ellos. Ambas obras son familiares y su ingreso durante Halloween será libre.